El Rey nació en un humilde pesebre para darnos salvación Pocos sabían que había nacido el Hijo de Dios Te adoro con todo mi corazón Te entrego todo, Altísimo Señor Una estrella anuncia al niño Jesús que vendría a darnos paz Los ángeles le proclamaban cantando Aleluya Te adoro con todo mi corazón Te entrego todo, Altísimo Señor Te adoro con todo mi corazón Te entrego todo, Altísimo Señor La razón en la vida eres tú, tu Jesús La razón porque en vivo hoy eres tú, tu Jesús La razón en la vida eres tú, tu Jesús La razón porque en vivo hoy eres tú, tu Jesús Te adoro con todo mi corazón Te entrego todo, Altísimo Señor Te adoro con todo mi corazón Te entrego todo, Altísimo Señor Altísimo Señor Con todo mi corazón Te entrego todo, Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor